pues buenas tardes a todos y bienvenidos a las sesiones clínicas fría que se hace cada 15 días aproximadamente y recordaros que aunque todavía no estén puestas la idea es que todas aquellas que no traten de casos clínicos estarán ubicadas en algún apartado de la web de la fría todo bien del canal de youtube eso ya lo engrasaremos en los próximos días también recordaros que es interesante o es adecuado conveniente que cuando os conectéis desactivéis el audio para evitar interferencias y bueno pues personas que tienen las habitaciones o que hablen para intentar que bueno pues que no sé que no se escuche el audio en la presentación del ponente y sin más introduciros a ponente y tema el ponente es el doctor jose carlos de la flor que es nefrólogo que trabaja en el centro de los llanos de madrid también trabaja en el hospital central de la defensa y ya desde hace tiempo está muy interesado en todo lo que tiene que ver con los trastornos electrolíticos muy concretamente en el tema del que vamos a hablar y que hemos dado algún avance y alguna biografía de los anuncios de las sesiones y que es sobre la hiperpotasemia en diálisis quizás reseñar que aparte de lo que nos va a contar que es muy interesante también va a presentar un protocolo multicéntrico y yo creo que es otra de las partes de las actividades que deben de potenciarse y una forma de potenciarles a través de estas sesiones y es que jose carlos nos va a presentar un protocolo muy sencillo de la hiperpotasemia en diálisis con los nuevos quelantes de potasio un estudio en parte retrospectivo para ver cuál es la prevalencia hiperpotasemia y luego una parte prospectiva del seguimiento de aquellos pacientes que decidáis tratar en función del quelante durante durante un tiempo determinado lo comentará al final de la charla yo creo que va a ser muy enriquecedor no solamente escuchar el protocolo sino participar y y ser co investigador con él en esta actividad y sin más jose carlos todo tuyo buenas tardes a todos yo creo que algunos me conocen para para generar soy jose de la flor trabajo en los llanos y bueno antes agradecer a roberto martín ya blanca miranda por la iniciativa de roberto alcázar que nos ha ido un poco con la logística y el tema de las ponencias a partir de estos últimos meses y bueno sin más preámbulos pues comenzamos voy a intentar que los 45 minutos dar un poco un resumen de la última evidencia asociada al tratamiento del manejo de la hiperpotasemia para luego intentar de convencer a la mayoría parte de los neforlos que trabajan en diferentes centros de diálisis hospitalarias de formar parte de de un protocolo de un proyecto del seguimiento de la hiperpotasemia con los nuevos quelantes de potasio bueno un poco hablar de prevalencia que siempre viene bien recordar que el punto de corte de importación está por encima de cinco cuatro mil equivalentes litro y a medida que la enfermedad anal progresa pues este esta prevalencia aumenta en estadios tres hablamos un 9 8 por ciento y en estadios cuatro un 17 casi el doble que probablemente está en relación al inicio tratamiento de los jeques y los arados luego es cierto que hay muy poca bibliografía o no hay muchos estudios que hablan sobre la prevalencia en diálisis he intentado eh traer lo más importantes a mi gusto y aquí pues presento uno de los más grandes que es el dobs en el periodo de año 96 a 2015 casi son 55 mil pacientes son pacientes tanto del dobs americano como el europeo como el japonés y aquí la prevalencia de hiperpotasemia entre 5 a 6 es de 31 por ciento y con potasio por encima del 6 hablamos del 8 por ciento mientras que el dobs americano hablan de potasio por encima de 6 es 6 con 3 el japonés 7 con 6 y el europeo el 20 por ciento la variabilidad diferentes estudios van entre 5 al 20 como comentaba con respecto al impacto económico que siempre importa también comentarlo de liberpotasemia en población no en diálisis es un trabajo de nefrología del año 2018 en lo cual nos habla sobre el gasto sanitario que genera la hiperpotasemia con un virus hospitalario 743 pacientes en el año 2015 en España una estancia media de 6 días con un coste medio de especialización de 4.600 euros y esto generó al sistema nacional de salud 3 millones en gasto de hiperpotasemia un poco más para comentar la gráfica que siempre viene bien un poco el incremento de la prevalencia de la hiperpotasemia a medida que avanza la insuficiencia renal por toda la fisiología que ya conocemos y esto es un comentario que hace enrique morales en un monográfico en nefrología del año 2019 en que él ya se refiere a esto yo creo que él hace un comentario sobre el tema de que a fecha de ese año no se encontraba cubierto el manejo claro de hipopotasemia recordar que hasta hace unos años 2017 2018 ahora lo comentaré con más detalle pues el único tratamiento para manejar la hiperpotasemia tanto en pacientes en diálisis como no eran las resinas como todos sabemos pues las resinas tienen sus complicaciones y sus efectos adversos esto es un poco para que nos damos una idea que a pesar de que la hiperpotasemia es muy prevalente en esta población tanto en pacientes renales en diálisis como no pues las diferentes tipos de guías tanto las renales como las cardiológicas no se mojan mucho en qué hacer a medida que el potasio se incrementa tanto en las cadoki con potasio de 5 a 5 con 5 recomiendan solamente no iniciar el bloqueo renina el nice que es esta guía inglesa igual y ya cuando sube de 5 a 6 las carigo no hacen ninguna recomendación y la sociedad europea de cardiología hablan de detener o suspender el ARM que es el antagonista de la mineralocorticoide o el YECA o el ARA2 y el nice por encima de 6 solamente recomienda la suspensión del bloqueo y esto lo comentamos en la sesión que lo estamos haciendo hace un par de meses aquí con Roberto Martín y Alcázar y los compañeros de Los Llanos en que verdad que como indicadores el potasio tampoco se estudia tanto en las unidades de diálisis pero esas son las causas en resumen yo creo que muchas ya las conocemos pero las he querido enumerar para que a partir de ello un poco oriente la charla a las complicaciones del potasio en hemodiálisis pues son todas estas ingestes de potasio, excreción intestinal disminuida en adecuado recambio de potasio dialítico por eliminación insuficiente y mala redistribución de los compartimientos tanto intra y intracelular durante la diálisis, esto puede ser por un rebote por algunas drogas que incluyen los beta bloqueantes, digital y cosisonicolina difícil de insulina, asiosis metabólica problemas del acceso vascular tan importantes para nosotros y la pseudo hipercalemia que siempre es importante descartarla yo creo que en este caso y muchos lo hacemos en la práctica clínica diaria generalmente intentamos manejar hiperpotasemia crónica tanto en diálisis como en o con el manejo agudo y esto yo creo que al final como en muchos casos no nos justifica y no nos genera un beneficio recordar que el manejo agudo es restricción de la dieta en potasio que ya lo hablaremos al final de la sesión le haremos una consulta a Roberto Alcázar hay un artículo reciente que nos habla que las dietas bajan potasio al final aumentan la mortalidad y bueno son cosas que nosotros hacemos y hacemos a fecha de hoy reducir la dieta, reducir el bloqueo tan importante medicamento para pacientes con cardiopatía isquémica o no isquémica y pacientes diabéticos e hipertensos bueno el ahorro del diurético ARM que bueno en algunos casos ya no utilizamos en pacientes en diálisis y el uso del bicarbonato ya sea oral o con pautas en los líquidos de diálisis y recordar que claro la alcalosis también aumenta la mortalidad al final nos quedamos con tratamientos que son a partir del tratamiento agudo para el crónico que muchos de ellos no son beneficiosos para los pacientes en diálisis y claro está el uso de las resinas que tanto uso le hemos dado y que yo creo que todos estamos un poco de acuerdo en que son medicamentos no bien tolerados hay complicaciones muy importantes en casos intestinales y el riesgo de hipotasemia es importante inclusive viste muchas veces no podemos hacer el tratamiento crónico con estos fármacos ya esto es un pequeño resumen sobre las resinas aprobadas por la EFE en el año 58 en el año 2009 empiezan a haber las primeras advertencias de seguridad sobre las complicaciones gastrointestinales la más severa es la necrosis colónica y ya en el año 2015 hay un estudio en que nos habla que el manejo de hipotasemia con resinas no puede ser crónico por las complicaciones que ya comentábamos y principalmente por la hipotasemia la hipotasemia al igual que la hipotasemia aumenta el riesgo de muerte súbita por arritmia y esto también es un riesgo potencial mortal en los pacientes en diálisis yo creo que esto es un comentario solamente para ir un poco por delante los cardiólogos en ese sentido ya nos vienen diciendo en sus guías desde el año 2016 la introducción de nuevos quelantes de potasio para que ellos puedan titular de una manera adecuada el bloqueo de renina, esquetesina, aldosterona y también el ARM y bueno es verdad que los principales estudios que aparecieron tanto con el Patiromer que lo comentaré más adelante y con el Okelma pues aparecieron en pacientes cardiópatas con insuficiencia cardíaca, diabéticos y con insuficiencia renal y a partir de ahí pues hasta el año pasado la mayoría de la cantidad de documentos de expertos de las diferentes sociedades de hiperlogía ya introducen el uso de estos fármacos en pacientes no en diálisis con insuficiencia cardíaca diabetes e enfermedad renal crónica que están con bloqueo y con ARM ya para introducir el fármaco uno de ellos que quería comentar es el Patiromer este fue aprobado por la EFE en el año 2016 si no me equivoco y en el año 2017 a nivel de Europa llegó a España a febrero del año 2019 es verdad que algunos grupos hospitalarios ya lo usaban a finales del 2018 pero bueno se empezó a usar a partir del año pasado ya yo creo que a demanda es un quelante de potasio que controla bien los niveles de potasio sin aumentar la carga de sodio porque es un polímero que está unido con sorbitol calcio que es un laxante que intercambia con potasio a nivel del colon distal y de esta manera incrementa la excreción fecal de potasio mejorando el potasio acérico cosas más puntuales del mecanismo de acción según es generalmente con este complejo calcio sorbitol la dosis inicial generalmente es de 8,4 gramos y se puede ampliar hasta el 25,4 y dentro de sus efectos adversos al no tener sodio los efectos adversos de retención de agua hipertensión severa o insuficiencia cardíaca se evitan a diferencia de lo quelma que luego comentaré y lo que se ha descrito aparte de sistemas de síndomas medicinales muy leves es una disminución del magnesio no he encontrado una explicación clara ya luego lo comentaremos pero bueno hablan de que se pierde cerca de un 0,1 un 0,2 miligramos de cilitro y en algunos casos la empresa recomienda inclusive pautar aportes magnesio para estos casos el tiempo de acción o el mecanismo de acción actúa a las 4 o 7 horas la dosis inicial 8,4 se puede aumentar hasta 25,2 y es un tema importante que lo que se debe es evitar pautarlo con levotiroxina melformina y ciprofaxacino se recomienda que las dosis de hepatinomer se den 3 horas de diferencia con estos fármacos para evitar disminución de acción de estos 3 medicamentos se puede tomar con o sin alimentos y en principio es un fármaco muy muy fácil de tomar y que no genera mucho efecto adverso y con esto ya empiezo a comentar un poco la evidencia que inicialmente como comentaba apareció generalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca con diabéticos y con insuficiencia renal que estaba en tratamiento con bloqueo y con ARM son estudios muy parecidos ambos son doble ciegos a los utilizados paralelos con placebo fase 2 uno es el pérdido y al final ambos justifican su eficacia y su tolerabilidad porque reduce el potasio en pacientes tratados con estos medicamentos tanto el bloqueo como el ARM en cuanto a su eficacia y seguridad es muy es muy claro todos los estudios lo avalan lo confirman muy pocos efectos adversos la mayoría de ellos asociados a temas cortesignales y la mayoría como voy a repetir por el tema del magnesio reduce importante el manejo del potasio y de esa manera le permitía al cardiólogo mantener niveles de ARM y de bloqueo sin cambios y lo cual me parece era importante mientras que lo que nos importa a partir del año 2018 empiezan a aparecer 2016 empiezan a aparecer estudios generalmente muy pocos estudios suelen ser doble ciegos generalmente la mayoría son unos razonales prospectivos pero vale la pena comentar porque son muy interesantes el primero de ellos es el de Buczynski del año 2016 él estudia 6 pacientes con potasio por encima de 5.5 hace un seguimiento pre donde les controla la dieta a ambos y hace un tratamiento post de una semana retira el calante de fósforo porque luego en este estudio ellos hacen un comentario que luego no queda claro y luego verdad que no se ha visto más estudios posteriores sobre el tema del patiromer con el manejo del fósforo pero él este estudio les impresiona que el patiromer también podría controlar la hiperfosforemia de estos pacientes en diálisis entonces al final como resultado ellos se encuentran una reducción de casi 0.6 a 0.2 mi equivalente de potasio con una P significativa con un aumento obviamente de la excreción fecal del potasio tanto en pre y en pro como se puede ver en la parte izquierda de la diapositiva hay una reducción de 38% con una P significativa y al igual que como comentaba también ellos se encuentran en una reducción del fósforo pero vuelvo a repetir estudios posteriores no han hablado más de este tema entonces al final ellos concluyen que es un fármaco eficaz que es un fármaco tolerable con muy pocos efectos adversos como se puede ver en esta gráfica en lo cual la cantidad de pacientes que se han podido tratar y justificar con una reducción por encima de 5.5 o 6 como se puede ver aquí casi del 24 al 16 del 20 al 5 y de 5 al 1 dependiendo de la hiperpotasima con la que inician es un poco las variaciones tanto del potasio como del fósforo y lo cual ellos concluyen que el patinomer es eficaz en reducir los niveles de potasio en diálisis al igual que el fósforo cero es un estudio más grande y más interesante desde el punto de vista de DN son datos de vida real de pacientes en diálisis de las clínicas de Fresenio de Estados Unidos ellos hacen un acorte de casi no me acuerdo que la mayoría pero una cantidad importante de pacientes y su objetivo era describir las características clínicas y demográficas de los pacientes con la dosis de captores diferentes captores tanto de resinas como de patinomer y luego evalúan su eficacia y su tolerabilidad es una una comparativa en cuanto a características basales de los pacientes que se incluyeron tanto en patinomer como en resinas y los que no se incluyeron con ningún tipo de equilante como podemos ver son pacientes muy equiparables en todo punto tanto en la edad en la raza en el sexo en la IMC para luego hablar un poco de sus respuestas luego es una cosa importante que comenta en el estudio es que casi los pacientes se mantuvieron en el tiempo de seguimiento a una dosis de 8,4 gramos que es la dosis inicial muy pocos tuvieron que incrementar y yo creo que eso también se justifica aunque tampoco hubieron muchos eventos de hipopotasemia que es un tema importante a resaltar aquí es un poco las gráficas del manejo en el seguimiento al sexto mes de los pacientes con patinomer con los diferentes tipos de inicio de hipopotasemia en lo cual hablan de que no hubo complicaciones como hipopotasemia y tampoco muchas complicaciones de ingresos hospitalarios por hipopotasemia y aquí ya un poco para resumir en cuanto a los consecundarios de ingresos hospitalarios y complicaciones como hipopotasemia como conforme en la gráfica a la izquierda pues los pacientes que estaban con patinomer casi no presentaron efectos adversos llámese ingresos hospitalarios o hipopotasemia en los diferentes grados de hipopotasemia comparados con el placebo y comparados con la resina habitual de toda la vida al igual que los ingresos hospitalarios al igual que las muertes en todas las causas que como se puede ver en potasios por encima de 6 casi no hubieron efectos adversos en cuanto a tema mortalidad en el grupo de patinomer este es otro estudio también en clínicas de hemodiálisis del grupo DAVITA a partir de una base de datos amplia en este caso se incluyeron 10.126 pacientes de los cuales 527 estaban tratados con patinomer 852 con resinas y sinquelantes 8347 y lo cual un poco más de lo mismo intentan evaluar la eficacia seguridad y tolerabilidad del patinomer en estos pacientes comparándolos con las resinas habituales datos importantes generalmente los pacientes que se les pautó el patinomer fueron pacientes que previamente habían estado con casi 2.5 veces más episodios de hipopotasemia antes del inicio de este fármaco y que bueno ellos concluyen que los resultados fueron favorables en cuanto a la reducción del potásico una P significativa de un potasio por encima de 6 consiguiéndose antes del tratamiento 48 y después un 22% de eventos de hipopotasemia eso es un poco se ve un poco mal porque quería aquí meter mucha gráfica en una sola diapositiva pero un poco para ver un poco el descenso durante los meses de seguimiento a los 30 días del potasio en aquellos pacientes que recibieron patinomer y un poco también describir los cambios a nivel de diferentes electrolitos y ellos concluyen que bueno que es un fármaco seguro nuevamente en corregir la hipopotasemia y así evita los riesgos de la hipopotasemia y se puede tratar de manera crónica a estos pacientes en diálogo con seguimiento a 6 meses es un último trabajo de Rack es uno de los que más me gusta porque es un trabajo muy interesante es un trabajo de un solo grupo open label eficacia, seguridad y tolerabilidad como outcome de una muestra de los 19 pacientes que se involucen mantenimiento se coquen 27 pacientes seleccionados y se trataron en tres fases pre, tratamiento y post tanto de 2 12 y 18 semanas después y luego se vio un poco la respuesta en cuanto al descenso de la hipopotasemia el calcio el magnesio tanto en heces como a nivel sérico y ellos encuentran en sus resultados que por cada microgramo de incremento del potasio en las heces hay una disminución del 0.05 microalientes litro del potasio sérico en situación antes de comenzar la diálisis ellos concluyen que el patinomero es seguro como el resto de trabajos que he comentado ya y que la interacción en cuanto a los cambios que hay entre los diferentes efectos calcio, potasio y magnesio no genera un problema en cuanto al manejo de estos pacientes con este fármaco y bueno es verdad que ellos concluyen que se recomienda más estudios a largo plazo es un poco resumen de toda la biografía en cuanto al patinomero no me he querido meter en más detalles porque yo creo que lo más importante va a ser luego discutir el protocolo pero un poco me he basado en el manejo de estos dos tipos de calantes ahora continuaré a continuación el siguiente para un poco presentarles más adelante el proyecto y luego ya para acabar el siguiente fármaco es el un poco complicado de decirlo es el ciclosilicato de circoño de sodio esas son las siglas pero bueno el nombre comercial lo voy a resumir así fácilmente es LOCELMA en principio sale a España creo que se empieza a comercializar ha habido un retraso decían que iba a ser en febrero ahora en marzo pero por lo que nos cuenta la Casa Comercial AstraZeneca parece que en mayo siendo los más positivos ya se podrá encontrar en el mercado español pues es una un cristal inorgánico no es un polímero a diferencia del patilomer es insoluble altamente estable y que a pesar de tener sodio ellos en sus comentarios hablan de que no genera una expansión del intravascular pero luego como veremos si genera este efecto adverso que es muy frecuente no es absorbible alta afinidad por potasio intercambia sodio y ion hidrogenión por potasio a nivel del intestino delgado principalmente las partes iniciales del intestino delgado generalmente el efecto de acción es muy rápido a las dos horas y puede mantener estado de normopotasemia en torno a las 24 hasta 48 horas después del inicio del fármaco las presentaciones pueden ser 5 10 y 15 gramos y sus efectos adversos obviamente por intercambiar potasio por sodio y ion hidrogenión suelen ser generalmente la expansión de volumen edemas e insuficiencia cardíaca es un poco el desarrollo del fármaco en diferentes trials tanto a corto tiempo como a más largo tiempo y otros que luego comentaré que nos interesa el dialize y el energiz que son tanto población indélicis como población de urgencia y ya para comenzar los primeros estudios que se hablaron un poco de eficacia y tolerabilidad de este fármaco fue el harmonize que tiene dos partes el harmonize tanto en tiempo seguimiento corto 28 días y luego un seguimiento de extensión a 11 es un estudio con un diseño interesante de verdad que se empieza a tratar a todo paciente con potasio por encima de 5,1 que tenía insuficiencia cardíaca diabéticos con insuficiencia renal que estaban con bloqueo en la gerencia de testosterona y ARM muy parecido a los estudios con patilomer y se les pauta directamente 10 gramos de loquelma cada 8 horas durante 48 horas y luego después entran a un doble ciego se radomizan diferentes grupos tanto con placebo y con los diferentes tipos de presentación de 5, 10 y 15 gramos y luego se hace el estudio de extensión a los 11 meses su endpoint primario fue hablar eficacia y tolerabilidad también se reportan efectos adversos al igual como cambios tanto en el electro como signos vitales y excepción físico y su eficacia en el subheadpoint lo cual evalúa la proporción de mejora de lipopotasemia en los pacientes tratados con este farmac un poco para ver la reducción rápida en las primeras dos horas ya hay una reducción importante en las cuanturas se mantiene mantenido el potasio en torno a 5 y 4 microventes por litro y luego aquí está la distribución de las diferentes complicaciones o prácticas basales en los pacientes y los cambios que generan al final se consigue una reducción importante de casi 0.2 0.4 0.5 en los diferentes momentos de seguimiento a corto plazo dentro de las 48 horas con una P muy significativa y a largo plazo de los 28 días como comentaré en la diapositiva siguiente pues nos hablan también de un importante control ya sea con los diferentes presentaciones de 5, 10 y 15 gramos con una P significativa ellos concluyen que es un fármaco eficaz y muy tolerable al igual que la extensión a los 11 meses como podemos ver aquí la gráfica de una N de 116 107 81 63 en los 11 meses siguientes al inicio del fármaco pues se consigue buen descenso en una cantidad importante de potasio tanto de puntos de corte 5.1 a 5.5 en los meses a seguir es otro estudio interesante desde el punto de vista en que se planteó el manejo del loquelma en urgencias se trataron a todo paciente que ingresó con un potasio 5.8 se manejó con el loquelma 3, 2, 6, 10 gramos dentro de las primeras 10 horas aparte de ponerle pues insulina más suero glucosado como el manejo típico de la potasemia aguda ellos encontraron una reducción media del potasio acérico de 0.72 dentro de las 2 horas atrás el inicio del tratamiento y ya yo creo que este es el que más nos ha interesado y por eso que lo anterior no me ha detenido entonces el estudio en diálisis es un estudio grande importante doble ciego fase 3 radonizado se presentó en el Jason en el año 2019 liderado por Fishbank y ellos como Headpoint intentan evaluar su eficacia y seguridad del uso del loquelma en tratamiento crónico de la potasemia en pacientes en imógencias de mantenimiento como criterios de inclusión pacientes mayores de 18 años tenían que estar más de 3 meses en el modelo de mantenimiento y con un potasio por encima de 5 con 1 si no me equivoco y la N fue 196 se separaron dos grupos un grupo que fue a placebo y otro grupo que fue a loquelma y a partir de ahí pues se comenzó a tratar con 5 gramos de loquelma en días de no diálisis no diálisis es importante porque la fecha técnica lo comenta y a partir de ahí pues se fue titulando cada semana según los valores de potasio hasta una dosis máxima de 15 gramos en periodos no dialíticos y luego se hizo un seguimiento durante 4 semanas y luego de la octava a la décima el seguimiento post tratamiento del fármaco los 8 points ya comentados se hizo un análisis pod hot sobre las diferencias tanto en el líquido como en el líquido diálisis como en el potasio pre y post en los seguimientos posteriores y un poco ver la reducción o la cantidad de pacientes que se mantuvieron en potasios mantenidos de 4 a 5 dentro de las 4 siguientes diálisis y luego se evaluó aquellos pacientes que requirieron una terapia de rescate para el manejo de la hipropotasión y la terapia de rescate no venía a ser más que el manejo agudo bicarbonato suroglucosado o alguna terapia extra de hemodiálisis para quitarle el potasio en el instrumento de pacientes pues como se puede ver el headpoint primario se cumple con una P muy significativa unos ratios de 68% con un trabajo de compensación de 25 en lo cual se puede ver que se consigue ese efecto o ese headpoint puesto en el estudio en casi el 42% de los pacientes comparado al 1% del placebo es un poco para ver el shift tanto del pre y post del potasio cédico y al igual que el potasio en diálisis en las diferentes semanas de seguimiento tanto comparado con el placebo como se puede ver pues el potasio post diálisis baja importante aunque aquí en la África no es buena pero se llega a ver complicaciones de hipopotasemia casi de 2,5 y el prediálisis pues se maneja como se espera pues entre 5 y 4 que es lo que ellos recomiendan para el manejo mantenido de lo que es en el diálisis luego un poco como terapia de rescate se llevó a realizar en un 2,1% en el grupo de aloquelma versus placebo a las 4 de 1% al igual que las del 1 y 0 a las 2 semanas de seguimiento como efectos adversos vuelven los mismos que ya los esperables bueno aquí se escriben todos ellos pero bueno un poco es muy sencillo de esperar el intercambiador de sodio pues retiene más agua hay un riesgo mayor de insuficiencia carriacaidema pero es cierto que los efectos adversos severos comentados no fueron muy no tuvieron mucha incidencia en los pacientes tratados con loquelma en el periodo de seguimiento comparado a placebo pero es un resumen esta diapositiva es fatal pero es un resumen de los 3 fármacos que a fecha de hoy y gracias a Dios los tenemos porque la verdad que la hiperpotasemia como vuelvo a repetir por encima de 5,1 en pacientes en diálisis se habla en muchos estudios que hay un incremento del 40% de riesgo de muerte súbita y es verdad que aunque ya es una práctica clínica habitual usarlo yo creo que siempre viene bien tener más arma terapéutica para controlarlo y más aún con dos fármacos nuevos uno con más experiencia por su uso con otro pero que tienen buena eficacia buena alterabilidad casi muy pocos efectos adversos y a diferencia de las resinas pues se puede mantener como tratamiento crónico y es evitar las complicaciones también propias de la hipopotasemia como los ingresos por hipopotasemia hospitalaria como conclusiones ya para terminar y luego pasar al protocolo creo que vamos bien de tiempo vamos media hora es un poco hablar que bueno la hipopotasemia es importante es prevalente variamos entre 5 al 20% en la población en diálisis son pacientes que es importante manejar manejarlas porque al final no solamente es retirar bloqueo o ajustar dieta para poder llegar a valores controlados por potasemia las resinas que se utilizaban hasta hace un tiempo y se usan actualmente no es un tratamiento eficaz de mantenimiento tratamiento crónico mucho efecto adverso y mala tolerabilidad han aparecido dos fármacos nuevos que ya lo hemos comentado en detalle y lo cual se ha visto que hay estudios hasta 6 meses tienen buenos resultados y bueno yo creo que en España ya nos comentaron los compañeros en los diferentes centros al igual que Roberto Alcázar que bueno ya se empieza a utilizar el patinomial yo creo que en diálisis ya hace un año con buenos resultados en la mayoría de equipos en diferentes hospitales y bueno con todo esto era la justificación de plantear un proyecto del manejo con los diferentes tipos de quelante en las diferentes unidades de hemodiálisis no hospitalarias de la fría entonces espero convencer a los compañeros para que se animen a formar parte de este proyecto yo creo que si no sé si Roberto antes de pasar a esto hay preguntas o continúo yo creo José que que lo mejor es que termines y hacemos entonces un turno de preguntas porque si hay muchas preguntas ahora pues puede que no lleguemos a poder contar bien lo que sea el proyecto adelante perfecto pues nada continúo este es el nombre del proyecto un poco nuestros objetivos principales el primero es conocer la prevalencia de hiperpotasemia por encima de 5.5 mililitros de los pacientes en los modelos de mantenimiento en los centros no gestionados por hospitales de la fría en España y con ello evaluar su eficacia seguridad y tolerabilidad de diferentes tipos de quelantes compatilomer resinas y loquelma en diferentes grados de hiperpotasemia durante un seguimiento de 12 meses en población de centros de análisis no hospitalarios de la fría como objetivos secundarios pues evaluar un poco las alteraciones que se pueden generar en los diferentes elicolitos tanto sodio magnesio calcio y fósforo durante el seguimiento de 12 meses que se plantea con diferentes tipos de quelantes de potasio en nuestros pacientes sin mantenimiento así como detectar efectos adversos generados por estos fármacos nuevos o como por el ya conocido resincalcio y también estimar alguna frecuencia de eventos clínicos de interés como hiperpotasemia hiperpotasemia hospitalizaciones y mortalidad asociada a la hiperpotasemia con el manejo de estos fármacos en el seguimiento de los 12 meses planteados los criterios de inclusión el diseño se ha dividido en dos partes para que sea metodológicamente más atractivo una parte inicial retrospectiva en la cual vamos a medir la prevalencia de hiperpotasemia en los últimos seis meses en los pacientes sin imodales de mantenimiento de los diferentes centros de diálisis y el siguiente paso es un estudio observacional de práctica clínica habitual en la vida real para evaluar la eficacia tolerabilidad y seguridad del fármaco tanto lo que elma como patilomer en los pacientes sin imodales de mantenimiento con hiperpotasemia tan moderada como severa criterios de inclusión para ambos diseños mayor de 18 años solamente y para como criterio de exclusión principalmente para el estudio prospectivo pues que no sea menor de 18 años que no firme el consentimiento informado que son enfermedades graves cuya expectativa de vida sea menor de un año otras enfermedades que pueden emascarar resultados del estudio al igual que alguna alteración de otra índole como tema mental o social que justifique al investigador principal de cada centro no incluir al paciente para el seguimiento de los 12 meses la metodología que hemos planteado es que dependiendo de lo que convenza a los compañeros es asignar un nefrólogo por cada centro un nefrólogo como investigador principal de cada centro para que a partir de conocer su prevalencia nosotros hemos estimado que la prevalencia por centro será un 10% y a partir de ahí por práctica técnica habitual según lo que el nefrólogo tenga oportuno o tenga experiencia o le parezca más razonable pues él optará a tratar con uno o con otros fármacos ya sea patiromet ya sea loquelma o ya sea recién calcio a partir de ahí se generarán cuatro grupos con los siguientes fármacos y luego habrá obviamente un grupo de pacientes que tengan hiperpotasemia y que por motivos de práctica clínica habitual o por decisión del nefrólogo que lo trata no decida iniciar un tratamiento que el ante y a partir de ahí se hará un seguimiento a 12 meses es cierto que la ficha técnica de ambos fármacos incluye que es un manejo de la hiperpotasemia en todos los grados de insuficiencia renal crónica es decir en pacientes en hemodiálisis eso está como puesto como ficha técnica pero el visado tanto en uno como en otro fármaco puede ser yo creo que el problema más grave que tendremos para el tratamiento pero bueno eso lo he intentado matizar yo creo que muchos de los compañeros que trabajan en las unidades de diálisis no hospitalarias también trabajan en hospitales en los cuales son pacientes que dependen el paciente yo creo en esos casos se podría optar con ellos de alguna manera que nos colaboren para poder optar uno u otro fármaco y no depender que a veces siempre es la molestia depender de un nefrólogo del hospital para que nos incluya el tratamiento cuando nosotros tenemos toda la capacidad y la autoridad de poder optar con estos dos fármacos el manejo del paciente de la glasemia en nuestros pacientes en hemodiálisis y luego pues se dará el seguimiento de los diferentes grupos durante 12 meses de seguimiento para evaluar la eficacia seguridad y tolerabilidad de estos fármacos se recogerán variables tanto demográficas detalles de hemodiálisis tiempo de tratamiento episodios de hipotasemia tras el inicio de ambos tratamientos condiciones comórbidas ingresos hospitalarios y las diferentes variables mensuales que no vamos a generar un cambio porque son las habituales que generalmente se hacen en todo centro de diálisis para evaluar los electrolitos durante el seguimiento de 12 meses estos datos se registrarán en una base de datos común que cada nefólogo principal sea la responsable de ella y luego pues haremos el estudio estadístico cuando termine el seguimiento de los 12 meses y yo creo que nada más no me he querido detener más yo creo que ya podemos